¿Qué tal amigas y amigos? Aquí les habla Lucas Zugo y estoy con la barra de... Amantes de la Luna Y es para invitarlos, sí, a vos, a vos te queremos invitar para este próximo 25 Ahí vamos a estar, ¿a dónde Adrián? En Maguá Mercedes En Maguá Mercedes, toda nuestra música, la música de Lucas Zugo y de... Amantes para vos, para vos ¡Nos vemos!